Hola que tal mis amigos, nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo Mora, el arriero, desde las Arramadas de los Ramones de Nuevo León, México. Vamos a hacer una receta, recordando a nuestras madres, mi madrecita querida me preparaba una carnita con masita. Ahorita les vamos a decir como va, pero también quiero aclarar que debido a los comentarios que han salido por mi postulación para la presidencia municipal de mi querido pueblo de los Ramones de Nuevo León, quiero decirles, declararles que no voy a descuidar mi página. Vamos a seguir en la medida que se me presenten las oportunidades para seguir con nuestra página, atendiendo, presentando la comida típica de nuestros ranchos. Entonces, confíen en mi, procedemos con nuestra receta, es carne de res con masita. A ver que les parece, raza. Vamos a dar inicio, previamente ya tenemos la carne de res cortada en trocitos, vamos a proceder a colocarlo sobre la lumbre en esta cazuelita. Vamos a agregar tantita manteca, puerco, son dos cucharadas, para empezar a dorarlas. Vamos a proceder a preparar las especias. Vamos a agregar una pimienta, vamos a agregarle tantito orégano, tantito comino y cuatro limpiecitos de ajo. Ya que la resuelta ya está hirviendo tantito, vamos a agregarle un puño de sal al gusto. En un vaso de licuadora vamos a agregarle un suficiente tomate para licuarlo. Vamos a agregarle un poquito de agua al vaso de licuadora, para que no se batalle tanto. Vamos a agregarle media cebolla y un chile con la paella. Vamos a darle un toque bonito hacia nuestra carnita. Ok amigos míos, ya esto ya quedó, ya se doró la carne, vamos a proceder a agregarle la harina de maíz de esta forma. Cinco cucharitas, eso es al gusto. Si la quieren espesita, la pueden agregar más, si la quieren así leve, leve nada más, pues dicen eso. Vamos a alinear para que se cueza la harina, se impregne ahí con la carne, que se dore también un poquito. Y vamos a agregarle la salsa de tomate. Y mira nomás papá, qué chulada. Ya que tenemos todos los ingredientes colocados, vamos a esperar que se termine de conservar. Ya pasaron 10 minutos, ahora sí vamos a haber el visto bueno y a proceder a degustar. Hay que acompañarlo con tantita sopa de arroz, tantitos frijolitos. Ok amigos, esto ya quedó. Nuevamente disculpen el antojo. Como les digo, a su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero con tortillas de harina papá. Mira, si son de harina, ni me las calientes papá. Vamos a ver que te han quedado. También sueño como tú, mal no sueño con castillos ni riqueza. Felicioso papá. Pues bien amigos míos, nuevamente a su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!